¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os doy un videíto. Es el top 5 de agosto que ya se ha ido. Y bueno, si queréis saber, pues, esos 5 productitos, esas 5 cosas, ¡qué daos que empezamos! Bueno, no te... no te... No sé qué tal la lujita, ya me vais diciendo. Y... no sé si seguiré grabando aquí o qué. Pues... bueno, he hecho... estamos limpiando una habitación, nos vamos a dejar vacía y a lo mejor me vengo aquí a grabar. Y bueno, pues, déjate de rolle ya y vamos a lo que es. En el top 5, pues, os saco... vale, esto no va ni por ranking ni nada, os voy sacando y ya está. Esta Kabuki de Catriz es de una colección de la geométrica. Y bueno, pues, yo me la compré porque se la había visto en Makeup y... no sé, me dio... está sucia, ¿vale? La uso a diario. Y es muy suave y mucho pelito. Me costó 4 euros y pico, 5. Llevo ya bastante tiempo con ella, la habéis visto en el vídeo de compra. Y me encanta. Y la verdad es que es una pasada. La he llegado a ver hace poco en rebajas o algo así. Así que si todavía la podéis pillar, os la recomiendo muchísimo. Súper suave, súper buena. Me ha encantado. Contorno de ojos de vitamina E de Ciaja. He gastado... Estoy súper espesa, ¿eh? Es que acabo de llegar de la academia. Son las 3 menos 10 y he llegado a hacer nada. Lo que he hecho comer y venir a grabar. Y bueno, he gastado ya uno. Y este hoy lo he abierto. Así que ya os puedo hablar perfectamente de él. Que es una pasada, que me encanta. Y que la verdad yo tengo 21 años. No tengo nada ahí. No tengo todavía arrugas ni nada. Pero me está gustando mucho. Y cuesta sobre 2 euros, 10 o así. Y bueno, trae 15 mililitros. Pero parece que viene por las noches. Alguien me lo rellena. Lo que he tardado yo en gastarlo usándolo a diario por las mañanas. Es horroroso. Bueno. No he parado de usarlo. Es que me encanta. Es que me voy a comprar más. Ya os lo digo. Son los coloretes triple baked blushes. Blushes de I Love Makeup. Estos son los Blushy Hairs. Y son... El tono que yo tengo es el Peachy King. Y es precioso. Es un tono bronceado. Con un poco de rosa. Ahí estáis viendo el tono. Es una pasada. Cuesta... No me acuerdo si de 4 o 6 euros. No estoy segura. En Maquillalia. Y lo siguiente que os enseño va con paz. Es la paleta... A hair chocolate de I Love Makeup. Me encanta. Hace poco he subido un vídeo hablando de ella. Ya lo habéis visto. Y bueno, la he usado muchísimo. Es que es una paleta que... Me tiene enamorada. Tiene estos colores de aquí. Y es preciosa y he lanzado mucho. Porque yo y los marrones nos damos mucha caña. Y lo último que os enseño es el fijador de cejas de Catrice. Porque da colorcito y fija bastante bien. Pero el color no es ni un exagerado ni te inventa mucho. Entonces es algo muy natural que es lo que yo busco en mis cejas. Porque me veo muy extraña si me las maquillo demasiado. Y bueno, esto me salió gratis porque era un 3x2 en Primor. Pero creo que cuesta alrededor de 4.50 o así. Y bueno, tiene el cupilloncito así que tienes que tener cuidado porque es bastante grande. De no mancharte. Pero está muy bien. A mí me ha gustado y lo recomiendo bastante. Tiene un color así para casi todo el tipo de cejas. Y está genial. Y bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Lo he hecho súper rapidito y corto. Eso espero. Y luego a lo mejor me pongo y digo, ala, lo cascabais. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis dedito arriba. Que os suscribáis si no estáis suscritas. Redes sociales por aquí debajo. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!